Y bueno, señores, ¿qué decir? Un nuevo fracaso para el fútbol hondureño. Lo teníamos, lo teníamos en nuestras manos el poder clasificar a la Copa del Mundo de Chile 2025, pero tremendo papelón el de la Mini H, amigos. Increíble. Es impresionante, amigos, todas las oportunidades que tuvimos para obtener esa clasificación a la Copa del Mundo de Chile 2025. Lamentable honor para la selección de Cuba que se fajó y aguantó hasta el final. Con toda limitancia, con todo desgaste físico, con todo y jugador menos, aguantó hasta los penales y demostró mayor temple, demostró carácter, algo que le hizo falta a Honduras en este cierre, en este partido, para cerrarlo y sellar esa clasificación. Increíble, amigos. El partido más importante es donde Honduras jugó relajado. En el partido más importante, Honduras terminó fallando. En el momento más crucial, no se pudo dar la clasificación a nuestra décima Copa del Mundo, sub-20. Papelón y fracaso rotundo para nuestra selección. Así es, amigos, es la realidad. Este es un fracaso gigantesco para las menores de la selección. Partido que se fue hasta los penales y desafortunadamente fallamos. En el tiempo regular, los goles llegaron al minuto 60, se cobró un penal a favor de Cuba. Samuel Rodríguez demostró que Cuba en penales era muy bueno. Bueno, no fallaba. Y así fue. Más adelante, Honduras recuperaba la esperanza porque en este premundial, la selección usualmente siempre arrancaba abajo del marcador. Usualmente siempre tenía que venir desde abajo, pero lo hacía bien. Tenía buena reacción. Eso era lo que me sorprendía de esta selección hondureña, que lograba responder pese a la adversidad de ir abajo. Logra igualar el partido. Importantísimo. Lograr igualar este compromiso. Afronit-Tayton. Nuevamente la combinación Afronit con el jugador Roberto Sorto. Los dos jugadores diferenciales de esta mini-H. Los jugadores más importantes de esta selección. Los que demostraron un rendimiento de acorde al torneo. Los que demostraron una diferencia con los demás jugadores. Llega el empate, amigos. Y Honduras empezó a titubear. Empezó a dudar. En lugar de cerrar el partido, buscar esa victoria. Relajados. Botaban la pelota, no pasa nada. Llegaban, pero no concretaban. Comenzaron a tener muchas dudas al momento de tomar la última decisión. En el tiempo extra, amigos. Nos vamos al tiempo extra. Aquí sucede algo importante. Al minuto 98 del tiempo extra. Al minuto 98 de juego. Expulsan a Michael Vega por una dura entrada. Totalmente justificada esa expulsión. Lo terminan expulsando. Pero, ¿qué sucede después, amigos? Honduras. Es increíble la reacción de Honduras. Expulsan a un jugador. Con tiempo suficiente para buscar rematar el partido. ¿Y qué es lo que hace el técnico y los jugadores? Aguantar el resultado. Aguantar el resultado. Se cansaron de fallar. Ángel Villatoro, Nixon Cruz. Tuvieron las dos jugadas más claras en el cierre del compromiso de los tiempos extra. No las concretaron. Honduras muy pasivo, amigos. Muy pasivo. La selección de Cuba en ese minuto ya estaba sin oxígeno. La selección de Cuba ya solo estaba esperando que pitaran el final y que vámonos a los penales. Porque ellos tenían un jugador menos. Honduras no tenía que apostar a los penales. Honduras tenía que rematar ese partido en lo que restaba. Tenía un jugador de más. ¿Por qué no adelantar líneas? ¿Por qué no buscar rematar el partido? Pero no. Muy poca gente en ataque. Muy pocas ocasiones. Y las que tuvieron, las mandaron afuera. En los penales es una ruleta rusa. Sin duda alguna. Es una ruleta rusa. No se sabe quién lo va a ganar. Quién va a fallar. A quién el guardameta le va a atajar. Pero desafortunadamente, amigos, la fortuna no estuvo con nosotros. Nixon Cruz. El tercer penal para la selección de Honduras. Lo pegó en el poste y este pegó en el guardameta y salió. No quiso entrar esa pelota. No quiso entrar. Y no es que hizo un mal penal. Pero pegó en el poste y se salió. Lamentable, amigos, porque Cuba anotó sus cinco penales. Los anotó los cinco. No falló ni un tan solo penal la selección de Cuba. Y demostró. O bueno. Hizo lo necesario para sacar este pase a su segundo mundial en la historia. Una selección de Cuba, amigos. Cuba no tiene apoyo suficiente para sus inferiores. Cuba no tiene el apoyo necesario para el fútbol. Para desarrollar el fútbol de ellos. Cuba no tiene estructura. Honduras sí. Y una selección con carácter, con determinación y con frialdad nos deja fuera. Una humilde Cuba nos dejó fuera de la Copa del Mundo. Impresionante, amigos. Honduras viene a fallar en los momentos más cruciales. Esto es impresionante. Es que ya ni molesta el hecho de que sumemos un nuevo fracaso. Ya ni siquiera molesta porque uno lo tiene ya pensado que puede suceder. Uno ya piensa en este panorama por todas las situaciones que ha venido pasando Honduras. Venimos de un buen mundial, un buen premundial. La edición anterior lo hicimos muy bien. Clasificamos a esa Copa del Mundo. Esta fase de grupos que hizo esta selección de Honduras fue muy buena, muy destacada. Lograron terminar entre los mejores, entre las selecciones más goleadoras. Con resultados adversos. Lograron darle la vuelta. Todo pintaba bien. Pero lamentablemente, amigos, a veces yo siento que todo es cuestión mental de nuestras selecciones. Que en los momentos más importantes no les da. En los momentos más cruciales no les da. Simplemente no les da. Plaquean. Son muy fríos. Tienen que ser más fríos. Pero es que es increíble, amigos. Se siente una impotencia increíble. El sumar un nuevo fracaso. El quedarnos fuera. Y es que es impresionante, amigos. Es impresionante. Tienes un tiempo de más para resolver este partido. Le expulsan un jugador a tu rival. El cual ya está exhausto. El cual ya no puede más. Ya no puede correr. Ya no puede llegar a hacerte daño. ¿Qué es lo lógico que haces? Cuando tu rival está ya con 10, ya no puede más. Te vas encima de él. Lo arrinconas. Lo obligas a que se rinda. Y anotas locoles. Buscas la manera, la forma, como sea de anotar. Pero no. Muy tranquilos. Muy pasivos. Esperando los penales. Sabiendo que es una instancia en donde Honduras no le va bien. A reestructurar nuevamente las inferiores. A buscar nuevamente mejorar la estructura de las inferiores. Porque necesitamos a otro técnico ahora en adelante. Es lo más probable. Se viene un nuevo proceso para la selección nacional. Emilson Soto fracasó con la selección sub-20. Finalmente, cuando tenía la oportunidad de haber clasificado, cuando todo se le puso en bandeja de plata con la expulsión, no la supieron aprovechar. Y también parte del cuerpo técnico que no hizo más cambios ofensivos, sabiendo que Cuba ya ni siquiera pasaba de la mitad de la cancha. Otro fracaso más, amigos. Podemos sacar una lista gigantesca, gigantesca, de cuántos fracasos ha tenido Honduras en los últimos tiempos. Penoso. Papelón para nuestra selección. Y sobre todo por las oportunidades que tuvimos en este partido. Nos quedamos con las ganas de llegar a semifinales de este premundial. Nos íbamos a enfrentar a México. Y ahora nos quedamos con las ganas de clasificar a la Copa del Mundo. Yo no es que creería que esta selección iba a poder hacer un papel destacado. Porque al menos con esta selección no nos iba a ajustar para jugar, para hacer un papel brillante en lo que es la Copa del Mundo. Pero sí podíamos buscar variantes extranjeros, legionarios, que se pudieran sumar a esta selección. Claro que sí, se podría hacer más fuerte. Pero, al menos con clasificar hubiese sido algo muchísimo mejor para nuestra selección. El objetivo primordial no se cumplió. Quedamos fuera también del premundial. Es que es un papelón por donde lo veamos, amigos. Y ahora a reestructurar nuevamente. Las mismas autoridades de siempre que vienen sumando fracaso tras fracaso. Estamos en serios problemas. Como los últimos años, a nivel mayor, en inferiores, en todos aspectos. El fútbol hondureño necesita una reestructuración y gente adecuada que sí proyecte avances. No fracasos. Porque si siguen los mismos, estos resultados seguirán siendo cotidianos para nuestras selecciones. Y bueno, amigos. ¿Qué opinan ustedes de un nuevo fracaso para nuestra selección? ¿Qué opinan? Que nos eliminó la selección de Cuba. En penales, con 10 jugadores, más de un tiempo extra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes de este tremendo papelón de la selección de Honduras? De quedar fuera. Cuando tenía todo para avanzar. ¿Qué creen que necesita esta selección para salir o para evitar tanto fracaso? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.